Hola, ¿qué tal? ¿Usted ya quedó cerca de una persona que huele mal? No es bueno, ¿verdad? Sin embargo, quizás usted también ya tuvo la experiencia de acercarse a una persona que huele bien. ¿Cuál de las dos le gustó más? La que huele bien, ¿verdad? Mire, el Espíritu Santo es en nuestra vida este buen perfume. Mire lo que está escrito aquí en el segundo Corintios, capítulo 2, versículo 15. Porque para Dios somos gratos olor de Cristo, y los que se salvan y los que se pierden. El Espíritu Santo desea que nosotros seamos ese buen perfume en este mundo. Para aquellas personas que nos conocen y también para aquellas que no conocemos, como las personas de trabajo, de la escuela, de la facultad, y aquellas que están cerca de nosotros, como nuestra familia, nuestro marido, los hijos. El Espíritu Santo quiere que exhalamos este buen perfume, que a través de nuestra vida llegamos a ganar muchas almas. Mire, cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él exhalaba el buen perfume. Las personas les gustaba acercarse a Él. Y con nosotros también no puede ser diferente. Quien acerca a nosotros tiene que mirar a Dios a través de nuestra vida, ¿verdad? Quizás usted habla, todavía no tengo exhalado este buen perfume en mi casa, en mi familia, como mi esposo. Pero usted puede, amiga. Cuando usted entregase completamente, El Espíritu Santo va a venir sobre su vida y a través de ti, su familia, todos los que te cercan y todos los que te conocen, será bendecido por Dios. Que Dios los bendiga.